I just wanna get high on my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly, I think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight I just wanna get high on my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly, I think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight ¡Gracias por ver!